Es una especie de ave endémica de Colombia. Su principal característica es su cabeza, garganta y barbilla color amarillo oliváceo brillante. Por sus colores se considera que es un ave bastante atractiva para los traficantes de fauna. También se encuentra amenazada por la pérdida de hábitat. Actualmente se llevan a cabo grandes esfuerzos para su conservación en el territorio colombiano con el anillamiento de sus patas. Con esto se logra entender los comportamientos del ave en su hábitat y posteriormente tomar decisiones para su conservación.